Y anoche fueron encontrados varios cuerpos desmembrados y con huellas de violencia en el puente de Tuxpan, esto en el norte de Veracruz. Estaban envueltos en bolsas negras de plástico, algunos al lado de un auto y los otros en la batea de una camioneta. No se ha confirmado el número de cuerpos. El gobernador Cuitláhuac García dijo lo que dicen los funcionarios para librarse de responsabilidades y con lo que creen tranquilizan a la población. Dijo que fue un ajuste de cuentas entre bandas del crimen.